Todo este desorden tú lo vas a arreglar, ¿me entiendes? Pero ma, déjame buscar un poquito más que yo estoy a punto de encontrar esa carta y será el fin de nuestros problemas Ay, mi amor, tú tienes un corazón de oro, hijito Pero para mí ustedes son suficientes Amo el corazón noble de tu hermano Walter Los consejos de tu hermana Jesúsa Y los abrazos de mi pochito Véngase para acá, hijito, mi amor, tranquilo Ma, ¿no nos estamos olvidando de alguien? ¿Ya no tenemos perro? ¡Guido! Ay, sí, sí, sí Ay, tu primo hermoso, precioso, sí, sí Y las locuras de tu primo, Guido Mi amor, para mí ustedes me basta y me sobra, yo no necesito más ¿No quieres una casa con piscina? No, mi amor, para nada Mejor sigo buscando, ¿ya? Ya, no, 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 no ¡No! ¡No! ¡No!